vidrios es que años de ser años de ser gamer te enseña algo en la vida vidrios, un helicóptero seguro no pasa y el helicóptero va a quebrar los vidrios, mira es lo más obvio del mundo un helicóptero contra Gordon Freeman esperas que el helicóptero se va a morir o algo le va a pasar o va a venir algún superhéroe y lo va a matar, vea, vidrios o sea, gran escena, gran escena, vidrios barriles, reciban las balas por mi barriles reciban las balas por mi ah, se cayó bueno, pues yo gastando balas ah, dios, me di cuenta de antes o sea la gracias a Dios guarde gracias a Dios guarde gracias a Dios guarde porque si no hubiera tenido que volver hasta donde estaba el helicóptero lindo de mierda ya sé que estaba ya pero ya sé que voy a hacer acá voy a tirar gran escena pero primero que todo ya vea, pues la pared la pared el mundo al revés el mundo al revés el mundo al revés y cagado apuntando hacia la pared o sea es como si estuviera yo aquí apuntando hacia la pared y me cayera el disparo en esta parte no, la cagada el mundo al revés el mundo al revés porque el mundo tiene que ser así o sea si hubiera si la intención fuera cagarle el parche a Gordon Freeman lo hubieran matado desde el principio no lo hubieran tenido como como alguien como para 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 perseguirlo bueno, ya se murieron si se murieron ah bueno las granadas son poderosas ah no ah no hay uno vivo pero no se ha dado cuenta que cayeron granadas es que es sordo sordo bueno, se supone ah 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 joder madre como se dieron cuenta ah pero me da sangre y me la quitan no sé o sea es free pero a la vez no es free ah el helicóptero de mierda no habrá un mangas a misiles algo no, no no tendré la ayuda como es Chuck Norris no según lo que veo Chuck Norris no es protegido por lo menos no un free man bueno y que se supone que doy una vuelta pendeja y y donde está no sé el switch para que se supone que voy a seguir o sea eso es como si uno en Call of Duty para guapar y mandara un aire extra y sobreviviera o sea las incoherencias no se hacen esperar oiga esa pistola así que es más fácil evadir un vea ay hombre el mundo al revés el mundo al revés y mira ahí hay un arma para matar ese helicóptero según por lo que carga what the fuck yo voy a subir bueno se supone que eso es una muere me hicieron el checkpoint encima de un combi no sea gran estrategia marejón el mundo al revés el mundo al revés o sea grande no está la granada bueno se supone que murieron todos y mira ahí me dejan sangre y sangre y blood y shock bueno se supone que puedo manejar esto ¿cierto? muere muere morite muere pero te puedes morir aunque sea un poquito ¿no? no puedes seguirme disparando no puedes o sea pues si yo vivo ese hijo de puta nada el mundo al revés y lo sigo diciendo y no me voy a cansar de decirlo muchas gracias por abrir la puerta lo que he aprendido mucho de los videojuegos es otra cosa uno abre una puerta se devuelve y hay más enemigos si que divertido maldita sea ah bueno uno me puede quedar por acá ay dios Silent Hill me enseñó eso encuentras un puzzle lo pasas y te estarán esperando 50 mil monstruos 5 pirámides y una polla gigante esperándote afuera para lanzarse en un susto bueno y se supone que hay algo ¿no? hay que revisar hay que revisar por todos lados pero bueno vamos a volver a la kumbancha al menos sobrevivir hasta cagada me voy a aguantar al menos sobrevivir hasta cagada no pero bueno o sea Fuglogic les voy a decir algo llegué había un enemigo ahí tuve que dar una vuelta toda pendeja para volver a esa torre cuando podría poner la lancha acá montame encima de la lancha montame ahí seguir derecho activar y lárgame el mundo el mundo al revés el mundo al revés gracias señores creadores de este juego por hacer algo tan importante hola te estaba esperando oh te extrañaba cuánto tiempo sin verte mal pari el mundo no cordón prima el pipí del mundo minas de mierda esas minas me recuerdan unas minas happy wheels eso a la mierda lo decía que va a bajar la lancha coño 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 de la madre bueno llegada a la alcancarilla de la mierda ahí o sea perfecta combinación balas mierda y 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 el mundo al revés hijo de puta el mundo al revés cordón prima contra el mundo o sea yo yo tengo que decir algo army of two yo sé que mucha gente conoce ese juego army of two es una cagada diferencia de este juego o sea army of two ay no army of two ay somos dos personas contra un contra un planeta pues les tengo algo les tengo algo para que se pongan a llorar como nenitas cordón prima contra el mundo uno uno solo ah que tiene un super traje si tiene un super traje pero es que en army of two esta y y y y Gracias.